Hola, ¿cómo estás? Hoy me gustaría que nos enfoquemos en una palabra clave. Gracias. Sí, simplemente ser agradecidos con todos. Ese es el consejo de hoy. Un gesto sencillo, pero que encierra un poder muy grande en sí mismo. Soy Santiago Paván y esto es Una Luz en el Camino. Cuenta una historia que en una esquina de la ciudad un hombre fue robado y maltratado por dos ladrones. En ese momento pasó por ahí un vecino conocido por sus buenos principios, pero ignoró al hombre herido y siguió su camino sin parar. Unos minutos después apareció otro hombre bien vestido que venía de una iglesia cercana, pero él también siguió de largo haciendo caso omiso al hombre que estaba tirado en el piso gritando de dolor. Finalmente, cuando el herido había perdido toda esperanza de ayuda, se acercó un humilde trabajador que estaba camino a su trabajo. Sin preocuparse por llegar tarde, se detuvo, limpió la cara del hombre, vendó su herida más grave, le dio palabras de ánimo y corrió a buscar ayuda a algún médico de la zona. Seguramente esta historia te parezca conocida, porque es una adaptación del relato del buen samaritano que aparece en la Biblia. Esta historia nos deja pensando en una pregunta interesante. ¿Qué habríamos hecho nosotros si hubiéramos visto a ese hombre maltratado? ¿Habríamos seguido nuestro camino o habríamos actuado para ayudarlo? Frente a las necesidades de las personas que nos rodean, a veces es más fácil mirar para otro lado. Esta historia es un símbolo de las muchas situaciones similares que enfrentamos a diario. ¿Cómo solemos reaccionar? Es cierto que hay personas que abusan y manipulan, lo cual puede desanimarnos para ayudar. Pero en el fondo de nuestro corazón, ¿tenemos esa sensibilidad que el mundo de hoy necesita? ¿Hacemos por los demás los que nos gustaría que hicieran por nosotros en tiempos de necesidad? ¿Qué tan bien llevamos a la práctica los principios que teóricamente tratamos de enseñar? Una vez un poeta dijo, ¿Sabes lo que significa para alguien que está vencido en la lucha de la vida recibir un poco de ayuda a tiempo? ¿Comprendes el alivio y consuelo que se siente cuando una mano se tiende en el momento adecuado? Generalmente agradecemos cuando recibimos algo, pero el verdadero ciclo del agradecimiento es un ciclo que se traduce en acciones. Es agradecer por medio de un gesto, como lo hizo el hombre de la historia. Porque después de todo el ejercicio de agradecer, no solo transforma a quienes reciben, sino también a quienes dan. ¿Qué te parece si tomamos el compromiso de ser portadores de la palabra gracias? Gracias, pero no solo expresada en palabras, sino reflejada en acciones. Como en cada día, hoy quiero ofrecerte un regalo. En esta oportunidad la revista Por una vida mejor, que podés solicitar gratis a nuestro WhatsApp. Te mando un abrazo enorme y no te olvides de vivir un día a la vez. Mándanos un WhatsApp al 1162 26 1229. Y para disfrutar de más contenidos, búscanos en nuestras redes sociales como arrobaulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro.